Hola a todos, primero agradecer a Alejandro Tiratel por la oportunidad. Soy el Sabonín Tulio Flores, presidente de la Confederación Peruana de Tecuando, que es la asociación nacional que representa ITF en el Perú, y actual secretario general de la Federación Centro-Sudamericana. Durante el 2020 tuvimos que, como todo el mundo, enfrentar la pandemia. Al principio se nos complicó muchísimo el dictado de las clases, pero luego poco a poco los instructores fueron adaptándose a los medios digitales y a editar las clases. Muchos alumnos se engancharon y en la actualidad seguimos con las clases. Pero también fue el momento de interactuar con otros países a través de diferentes plataformas digitales. También participamos en clases conjuntas, ITF organizó varias clases, y todo eso, su modo que podamos pasar de manera más ordenada las clases en la pandemia. Hoy estamos retomando ya las clases en Perú, presenciales, y con muchas actividades y ganas para este 2022. En la actualidad estamos tomando clases mixtas, es decir, clases virtuales y clases presenciales. Por suerte hay mucha expectativa de la gente por retomar los entrenamientos y público nuevo que quiere hacer mucho ejercicio. Hay algunos doyanes que se están activando, en otros hacemos clases al aire libre. En Perú aún no se activa todo al 100%, pero poco a poco estamos logrando que regresen nuestros practicantes. Tenemos proyectos de participar en el campeonato sudamericano en el mes de diciembre en Foz de Oguazú. Tenemos competidores que se están alistando para ello. Esperemos que las medidas de bioseguridad y el comportamiento de la pandemia nos permitan llegar a tiempo a estos eventos. Para este 2022 tenemos proyectado incorporar dos comités dentro de la Federación Peruana. Gracias al impulso de la Federación Centro-Sudoamericana estamos trabajando en formar el Comité de la Mujer y el Comité Adaptado. De hecho, Perú tiene una representante en el Comité de la Mujer que está reuniendo la información y a las chicas para poder formar ese comité que me parece muy importante. Y tenemos también apuntado a participar en el Campeonato Mundial de Eslovenia en octubre de 2022. Para Eslovenia, Perú se está preparando, dentro de poco inicia los entrenamientos. Hay un buen grupo que va a ser posible que sea la primera participación de un equipo peruano en un Mundial. A pesar de toda la coyuntura, aquí estamos con las ganas y las pilas bien puestas para participar. De manera personal, considero que la ITF está muchísimo más cerca de los países. Hay una comunicación bastante fluida y respuesta casi inmediata a las diferentes expectativas que se presenten. De hecho, esta semana se instaló un nuevo sistema online que es muchísimo más amigable y tiene varias funciones que el anterior no tenía. Así que el directorio de la ITF está trabajando para poder servirnos y acercarnos cada vez más. Este 2022 viene cargado de muchísimas más oportunidades. Creo que los líderes de Latinoamérica y Sudamérica en general debemos de hacer esfuerzos para mantener una comunicación más fluida y poder generar actividades que potencien el desarrollo de la ITF en nuestra región. Muchas gracias por la oportunidad, Alejandro, y nos vemos en el Sudamericano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!